¡Morata, Morata! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Morata! Conexión atlética en el corazón del centro del campo entre Rodríguez Coque. ¡Qué pase templadito para Morata! ¡Rompió una vía fuera de juego! ¡Magnífico control inventado! ¡Por si las moscas! ¡Miró al juez de línea! ¡No levantó la bandera! ¡No estaban fuera de juego! ¡Claro que no, Álvaro! ¡Claro que no, Morata! ¡Se adelanta España! ¡España 1-0! ¡Grecia 0! Bueno, pues va seca, va José Carlos González. Seca, en Lisboeta, jugador del Copenhague. Yo creo, Juan, que se lo dice en línea. Sí, porque lo que yo quería explicar, el árbitro se ha girado y se marchaba. Y ha sido alguien que por el pinganillo ha dicho, oye, que aquí hay esto. ¡Aquí hay tomate! ¡Viene para el golpeo! ¡Va Grecia! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Bacacetas! Creo que ha sido el dorsal 11. Bacacetas, de nombre Anastasios. El futbolista de Corinto, el delantero del Transospor, en el golpeo de empeine total. Balón de izquierda, a media altura, fusila Unai Simón. Le pone picante al partido, superior España. Hay tablas, en los cármenes toca remar. España uno, Grecia, Bacacetas otro.